¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kyle! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos de nuevo! Todavía no. Tengo que comprar algunas cosas primero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! A ver... Hay tomates, lechuga, zanahorias y... ¡Oh! Por favor, ¿me compras este chocolate? Se ve tan rica y... Ya casi vamos para la casa donde comerás... ¡Saludable, Caillou! No creo que el chocolate sea una buena idea. Pero... creo que sería... Sin peros, Caillou. Devuélvelo, por favor. Bueno... Gracias. Ahora... ¿Dónde estaba? ¡Ah! Zanahorias y ajíes... Y... ¡Ay! Si compramos pepinos... ¡A Rosy les encantan! ¡Mmm! 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 ¡Vamos, Caillou! Aquí tiene su cambio... Y aquí tenemos para ti un regalo. ¡Oh! Eh... No, gracias. Voy a almorzar algo saludable en casa. Si quieres, puedes coger uno para más tarde, Caillou. Eh... No. Está bien. Gracias. Adiós. Está bien, entonces. ¡Buen día! Sería bueno si me ayudaras a preparar la comida, Caillou. ¿Qué te parece? Ajá. Puedo cortar las zanahorias y tú puedes grabar las lechugas y los tomates. Luego los juntamos y... Mmm... No debiste haber tomado ese chocolate. No era tuyo, Caillou. 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 ¿Ah? Pregunté si eso te suena rico. Yo... Eh... Sí, mami. Muy sabroso. Muy sabroso. ¡No! Quiero quedarme con el abrigo puesto. Como quieras. Oh-oh. Oh-oh. Chocolate. ¿Eh? Oh-oh. Mmm. Oh. Chocolate. ¿Qué? ¡Eh! ¡Rosy! ¡Quiero un chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡No, Rosy! ¿De dónde sacaste ese chocolate? Yo... Yo... ¡Lo tomaste de la tienda del señor Johnson! Sí. ¡Caillou! ¡Eso es robar! ¡Eso es muy malo! ¿Cómo pudiste? No fue mi intención. Yo solo la quería, y yo sé que no debía cogerla, pero nadie me estaba viendo y... Por favor, no me lleves a la cárcel. Lo siento mucho. Gracias por disculparte. Pero no es solo conmigo que debes hacer eso, Caillou. Lo siento mucho, señor Dunstan. Aquí es el dinero para el chocolate que me llevé. Nunca debía hacerlo. Oh, estoy muy decepcionado, Caillou. Tomaste una mala decisión. Lo sé. Lo siento mucho, muchísimo. Te creo. Y acepto tus disculpas. Solo prométeme que nunca volverás a coger algo que no sea tuyo. Lo prometo. Nunca, nunca, jamás. Bien. Ahora vuelve a casa. Tu mami preparó una comida deliciosa y saludable. ¿Ah? Y parece que la necesitas. ¿Qué quieres hacer, Rosy? ¿Podemos ir a la montaña rusa? ¿Ir a nadar? ¡Esplash! ¿O jugar a las maquinitas? ¡Cuac! ¡Cuac! No, los patos más tarde. Creo que debemos... ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Es Kintar! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! Aquí estaremos a salvo. Pero necesitamos a alguien que nos protege. ¿Quién podría hacerlo? ¿Teddy? ¡Ya sé! ¡Teddy! Tenemos que ir a la sala por él. ¿Lista, Rosy? ¡Lista! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mami no cierra el paso! ¡Corre ahora! ¡Ahhh! ¡Ohh! ¡Se me lo hace aquí! ¡Gru! ¡Gru! ¡En pasivo! ¡Oh! ¡Nos va a chupar! ¡Caillou! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí es mejor! ¡Vete sin mí, Rosy! ¡Sálvate! ¿Kaiyu? ¿Estás bien? Sí, mami. Estoy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Dónde llegó esto aquí? Oh. ¿Tuviste eso, Rosy? Ya derrotamos el vacío. Gilbert no podrá con nosotros. ¡Oh! ¡Kaiyu! Él se asustó con el vacío. Pero yo no tengo miedo. ¡Kaiyu! Está detrás de mí, ¿verdad? ¡Aaah! 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 ¡Wow! ¡Gilbert juega! ¡Cuidado, Rosy! ¡Gilbert juega, Caillou! ¡Gilbert juega! ¿Cómo vamos a subirnos allí? ¡Papi, subí! Ahora no, Rosy. Estoy pensando. ¡Allí viene Gilbert! ¿Qué vamos a hacer, Rosy? ¿Rosy? ¡Eso es! Podemos subir y buscar a Teddy. Buena idea, Rosy. ¡Ahí está Teddy! Creo que debemos... Es decir... ¿Qué quieres hacer, Rosy? Todo el día has tenido la razón. Así es. A Gilbert no le gustó el vacío. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Perdona que no te escuché antes. Tus ideas siempre tuvieron razón. ¿Quieres jugar en mi habitación? Prometo que te daré caso. Hasta podemos alimentar los patos. ¡Ey! ¡Homo patos! ¡Cuac, cuac! Síganme, por favor. Pero yo no quiero ir a un restaurante nuevo. Papi, yo quiero ir a... Créenos, Caillou. Este te va a encantar. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Tengo hambre! ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. No sé si puedo esperar, papi. ¡Oh! ¡Ey! ¿Y uno para mí? Quiero... ¡Oh! ¡Muy bien, Caillou! ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero todavía tengo hambre. ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. ¡Mmm! ¿Oh? ¡Ah! ¡No! ¡Espera, Caillou! ¡Eso... ¡Oh! ¡Picante! ¡Está... muy picante! ¡Rojo! Toma. Bebe agua. ¡Oh! ¡Que me queme la lengua! ¡Eso es wasabi, Caillou! ¡Se supone que solo comas un poquitito! ¡Esto ayudará! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya no quiero comer nada nuevo! ¡Oh! ¡Esto es muy delicioso! ¡Mmm! 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 ¡ No vas a saber si te gusta hasta que lo pruebes. ¿Hay un menú para niños? Temo que no, pero te puedo preparar algo especial. ¿Cuál es tu comida favorita? Oh, ¿una tostada con queso? Un poco de esto y... ¿Esto no es una tostada? ¿Estás seguro? ¿Queso? ¿Las puedes poner a volar de regreso? Me las puedo ya comer. Tengo mucha hambre. Ah, ah, ah. Quien espera recibe cosas buenas. Pero... Te prometo que ésta será la mejor tostada con queso del mundo. Mmm. ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh! 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 ¿Estás bien, Rosy? ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, Rosy. Me dejé llevar. ¿Qué es eso? Su tostada con queso, señor. ¡Rico! ¡Es delicioso! Por supuesto que lo está, porque quien espera recibe cosas... ¡Buenas! ¿Quieres probar la mía, Caillou? ¿Me va a gustar? No sabrás hasta que la pruebes. Se llama tempura. ¿Y un poco de mi pescado? ¿Qué más te gustaría probar? ¡Oh, todo! ¡Enseguida!